Para el financiamiento del cambio climático, que es uno de los temas fundamentales que se plantearon para este seminario y que se plantean en la perspectiva de mediano plazo, que es como la gran pregunta que le planteamos a todos nuestros invitados, que sería la cuestión de los retos de México hacia la Agenda 2030. Y creemos que el tema del cambio climático es fundamental. Entonces, para ello tenemos la presencia de la doctora María López, quien es doctora en Economía por la Facultad de Economía y maestra en Finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración, ambas en la UNAM, y actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Economía, en la Licenciatura en Finanzas, del Doctorado en Economía de Desarrollo y el Doctorado en Economía Social Solidaria, todos de la Benemérita Universitaria. La Universidad Autónoma de Puebla. Sus principales líneas de investigación son Finanzas y Desarrollo, Financiarización de la Naturaleza y Políticas Públicas. Su última publicación coordinada se titula Financiarización de la Naturaleza entre efectos geopolíticos y emergencia de alternativas en América Latina. Bueno, le damos la palabra a Vani. Muchas gracias. Bueno, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Pues primero que nada agradecer la generosa invitación que nos hizo la doctora Alicia Girón y el doctor César Duarte. Para estar participando en este seminario de Economía Fiscal y Financiera, Retos de México, Transiciones, Tanflación y Alternativas de Financiamiento. Y bueno, en ese sentido, el tema que yo voy a desarrollar en esta ponencia tiene que ver con el Fondo Verde para el Clima. Este, no se pasa ahí. Ahora sí, con este. Muy bien, perfecto. Bien, pues primero que nada dar un poco acerca, ofrecer un poco el contenido de la presentación, algunos antecedentes, algunos conceptos, categorías que tienen que ver justamente con el cambio climático y la transición energética. Posteriormente, posteriormente voy a abordar un poco el tema de las finanzas verdes y finalmente, pues ya termino con el Fondo Verde para el Clima, que es el objetivo principal de este trabajo que estoy desarrollando. Dentro de los antecedentes del cambio climático y de la transición energética, pues tenemos que desde la década de los 70's aproximadamente comienza a haber una mayor preocupación, ¿sí? Por la crisis ambiental y por la crisis ambiental y por el financiamiento para el cambio climático. En ese entonces, este imaginario que se tenía de crisis ambiental era un tanto una perspectiva y sigue siendo una perspectiva desde los países del norte en el sentido de principales preocupaciones, ¿no? Como en ese momento eran el miedo a la escasez de materiales, el crecimiento de la población del sur global, la capacidad de alimentar a un número cada vez mayor de población, entre otras preocupaciones, ¿sí? Pero esta crisis, o más bien esta preocupación justamente comienza más desde el punto de vista de los organismos internacionales como la ONU, ¿sí? Y a partir de ahí, pues se oficializa en ese periodo esta cuestión de cambio climático, ¿no? La categoría de cambio climático que está asociada al agotamiento de los recursos naturales, por un lado, al estrés hídrico, a la contaminación, a la pérdida de biodiversidad y al aumento demográfico, sobre todo de los países subdesarrollados. Y de alguna manera, en ese momento también Estados Unidos comienza a tener una preocupación justamente por esta crisis ambiental y esta crisis ambiental es para Estados Unidos como una cuestión de seguridad importante que había que atender, ¿no? De ahí el surgimiento de distintos acuerdos y tratados para el cambio climático. Así tenemos, después de los 70s, en los 90s, particularmente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992 y que entra en vigor hasta 1994, en donde principalmente la preocupación en ese momento era la estabilización de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Esa era la principal preocupación. Todavía no estaba presente la parte de mitigación que viene más adelante y posteriormente lo que ya estábamos viendo con los Acuerdos de París, que estamos hablando ya de adaptación al cambio climático. Entonces, en ese momento era estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero, la adaptación natural de los ecosistemas al cambio climático, asegurar la producción de alimentos, permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible, ¿no? Y cuando hablo de producción de alimentos, hablo de seguridad alimentaria. Sí, en ese momento la FAO también comienza a tener una preocupación muy grande por los países subdesarrollados en el sentido de que tenía que haber un mayor incremento de alimentación a través de las exportaciones de alimentos también. Después, más adelante, hay otra confederación de las Naciones Unidas, la COP3, en 1997, con el protocolo de Kioto. Aquí, de alguna manera, ya se hablaba de una reducción, es decir, ya no se hablaba de una estabilización, sino una reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿sí? Y aquí surge un mecanismo, bueno, surgen tres mecanismos, ¿no?, dentro de este protocolo de Kioto. Actuaciones conjuntas, mecanismos de desarrollo limpio y fondos de carbono, ¿sí? En el primero eran alianzas, o más bien eran acuerdos que se hacían entre países desarrollados, ¿no?, para la disminución de emisiones de efecto invernadero a través de proyectos de energías limpias. En el segundo mecanismo tiene que ver entre países desarrollados y países en desarrollo, y también tenemos los fondos de carbono o los bonos de carbono también. Después tenemos los acuerdos de París en el 2015, que entraron en vigor en el 2016. Aquí ya lo que se pretendía era limitar el aumento de la temperatura a nivel global a menos de dos grados centígrados. Antes era 1.5, vieron que no se podía, entonces, bueno, le incrementamos un poquito, que sea menos de dos, ¿no? Y había que revisar los compromisos de los países cada cinco años, porque a pesar de que se estaban llevando a cabo estos mecanismos del protocolo de Kioto, pues no se había podido disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de los países desarrollados. Y también en estos acuerdos de París se compromete a que haya un mayor financiamiento para mitigar el cambio climático de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Posteriormente tenemos en el 2021 los Pactos de Glasgow para el Clima, ¿no? Y desde los Acuerdos de París hasta los Pactos de Glasgow también ya se comienza a hablar de la adaptación, ¿sí? Y entonces aquí ya se presentan objetivos en materia de reducción de emisiones al año 2030, ¿no? Y se comienza a acelerar esta cuestión de que se tiene que disminuir o se tiene que abandonar las energías fósiles, ¿sí? Y pasar más bien a las energías renovables, ¿no? Y dentro de estas energías renovables pues están los vehículos eléctricos, las energías eólicas, las energías solares, etcétera, ¿no? De ahí también hay un mayor financiamiento, o más bien se compromete un mayor financiamiento de los países desarrollados hacia los menos desarrollados en cerca de 100 mil millones de dólares y finalmente finalizar el reglamento de los Acuerdos de París, ¿no? Cabe señalar que estos acuerdos, aunque son acuerdos macro, de alguna manera pues están, no están obligados los países, ¿no? Los que quieren pueden entrar a estos acuerdos, los que no, no lo pueden hacer o si no lo quieren hacer no lo hacen, ¿no? Entonces, esto es importante señalarlo. Bien, dentro de este marco de acuerdos y de tratados para el cambio climático pues están también los objetivos del desarrollo del milenio del 2030, ¿no? En donde tenemos aquí 17 objetivos y dentro del número 7 y el número 13 tenemos la energía asequible y no contaminante que tiene que ver justamente con las energías renovables y las acciones por el clima también, que es una disminución justamente de los gases de efecto invernadero. Entonces, para señalar en términos de categoría o de concepto que es el cambio climático, en términos de cómo lo señala la ONU, son los cambios de largo plazo, ¿sí? De las temperaturas y los patrones climáticos que se pueden dar por causas naturales, por variaciones del ciclo solar, pero que desde el siglo XIX sobre todo han sido por las actividades humanas, ¿no? Y la principal causante, digamos, de esta mayor emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera pues han sido el consumo de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. Esta imagen la tomé de la NASA, ¿no? Como a partir de 1880 que se empieza a tomar, digamos, la temperatura del planeta, pues hay un incremento considerable, sobre todo de los años 60 en adelante, de los años 70 en adelante, esta temperatura se comienza a incrementar. Tenemos arriba el puntito de 2020, ¿sí? Y abajo el punto de 1880 estaba en menos .16 grados centígrados y en 2020 ya estábamos en 1.02 grados centígrados. Cabe señalar que los últimos 10 años es cuando más se ha incrementado la temperatura del planeta. Aquí vemos otra imagen, ¿sí? De la NASA también tomada, como del año 2000, 2010, 2021, en los últimos 20 años, pues vemos un mayor calentamiento del planeta. ¿Sí? El año 2020 fue el más caliente de todo este periodo de análisis, ¿no? Y, bueno, obviamente, esto pues obviamente tiene consecuencias sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales, ¿no? Sobre las catástrofes naturales que se pueden llegar a dar, los desastres naturales. Y aquí tenemos un mapa del mundo con el índice de riesgo climático global, ¿no? Marcado justamente de mayor a menor. El mayor es el que tiene los colores rojos, ¿no? Y así sucesivamente, bueno, aquí en México, digamos, que está en un punto intermedio de riesgo o en este índice de riesgo climático global. Bien, entonces, esto no solamente se traduce en cuestiones naturales o en cuestiones ambientales, en cuestiones ecológicas, sino que se traduce también en costos, ¿sí? En costos económicos a partir justamente de estos desastres naturales. Sí, y estos costos económicos pues obviamente tienen cargos sobre los presupuestos públicos, pero también sobre las instituciones financieras, ¿sí? Tiene consecuencias. Aquí tenemos un gráfico en donde vemos justamente cómo en México a partir de los noventas se comienza a incrementar el número de eventos por cambio climático, ¿sí? Lo vemos en la línea naranja y en la línea azul vemos justamente los costos económicos de estos desastres por cambio climático que también se han venido incrementado sobre todo desde la década de los noventa a la actualidad. Bien, entonces, por un lado tenemos esta cuestión del cambio climático, ¿no? Este, cómo se materializa, cómo de alguna manera se está midiendo los costos, las consecuencias. Y por el otro lado tenemos esta otra cuestión de esta otra categoría de transición energética o transiciones energéticas. Cuando hablamos de una sola transición energética estamos hablando de una transformación de los sistemas energéticos hacia sistemas con bajas emisiones de carbono, equitativos y más resistentes que permitiría el acceso general a la energía y a la limitación del cambio climático. Este es un concepto también que está dado desde los organismos internacionales, ¿no? Como transición energética. Sin embargo, hay literatura que habla de que no es una transición energética la que estamos viendo actualmente, sino que ya antes habíamos tenido otras transiciones energéticas. Y cuando hablamos de transiciones, en plural, estamos hablando de procesos de transformación radical, ¿sí? Del perfil tecnológico de la sociedad en el que se modifican no solo las fuentes dominantes de energía, sino todo el sistema técnico que lo soporta. La infraestructura, ¿no? Los procesos de generación, conversión, distribución, las prácticas, el conocimiento científico también, ¿sí? Y que están obviamente dados dentro de un sistema social y económico, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues, estas transiciones energéticas van alineadas a cambios profundos en la forma en la cual se van a ir organizando y regulando la producción, el consumo y la distribución de la energía. Dentro de los rasgos comunes de las transiciones energéticas, nos señalan lo siguiente, que hay un crecimiento exponencial de los niveles de uso global de energía, ¿no? Y que estos están altamente diferenciados. Es decir, hay una mayor concentración en los países más desarrollados con respecto a los países menos desarrollados, aun cuando hay una mayor población en los países menos desarrollados con respecto a los países más desarrollados. También tenemos que hay un proceso paulatino de sustitución de combustibles tradicionales por modernos o mercantiles que se expresa también en la sustitución de combustibles sólidos, es decir, biomasa y carbón por combustibles líquidos, como puede ser la gasolina o, en este caso, la distribución en red, como es el gas y la electricidad, ¿sí? También hay una sustitución entre combustibles fósiles, petróleo y gas por carbón y gas por petróleo, esta última en particular en la generación de electricidad, y hay un aumento generalizado de los procesos de conversión, principalmente empujado por la penetración de la electricidad como vehículo energético, ¿sí? Hay una occidentalización también de las pautas de consumo y la difusión de actividades, pero la expansión hacia la periferia no solo ocurre con un rezago temporal, sino que sigue un patrón distinto y a veces es acumulativo. También pasa en los países desarrollados, y ahorita lo voy a comentar por qué, ¿sí? Entonces, tenemos dentro de las principales transiciones energéticas, si hablamos en plural, tenemos pues la primera que fue en el siglo XIX cuando se pasa de la biomasa a procesos de industrialización, la segunda cuando hablamos del carbón al petróleo, en la demanda de vehículos de motor de combustión, y la tercera podríamos estar hablando de las energías renovables, sin embargo, cabe señalar que las energías renovables siempre se han utilizado, ¿sí? Sobre todo en las comunidades, siempre han utilizado las energías renovables, ¿no? Solamente que pues ahora lo estamos, digamos, volviendo dentro de un proceso de industrialización en las economías, pero las energías renovables siempre se han utilizado. Y entonces, en estas categorías de energías limpias o energías renovables, pues tenemos que las energías limpias en general son todas aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos no van a sobrepasar algunas reglamentaciones o leyes de algunos países, ¿sí? Y cuando hablamos de energías renovables, estamos hablando de aquellas que se refiere solamente a las que se renuevan por cuestiones naturales, como puede ser el viento, la radiación solar, el movimiento del agua, la energía oceánica, los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos, ¿sí? Entonces, aquí hay una diferencia también, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas, de la cogeneración eficiente, o sea, este tipo de generación, aunque es limpia, sí es contaminante. No sobrepasa los límites reglamentarios, dependiendo de las leyes de cada país, pero sí es contaminante en su generación, ¿sí? Y en el caso de las energías limpias, lo que tenemos es que no son contaminantes. Sin embargo, también la transmisión es mucho más cara, ¿sí? Porque son intermitentes. Entonces, esto de alguna manera, pues también tiene costos para llevar a cabo una transición energética. La generación es más barata con respecto a las limpias, ¿sí? Pero en la transmisión sí es más cara porque son intermitentes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, solamente como para contextualizar, no sé si alguien está llevando mi tiempo, pero, bueno, ¿me dicen ustedes? Ok. Bueno, solamente para contextualizar la cuestión de la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Aquí tenemos este gráfico. Y, bueno, vemos que a pesar de los acuerdos, de los tratados que ya comenté, que se han venido dando en el contexto internacional, pues hay una gran emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, sobre todo el año 2000 en adelante, que coincide justamente con los patrones de cambio climático que yo señalaba, ¿no? Un mayor calentamiento de la tierra. Tenemos, pues, quienes hacia Pacífico, dentro de los cuales está China, ¿sí? Estados Unidos, obviamente, Europa, dentro de los cuales está Alemania, y, bueno, América Latina lo vemos que está en verde mucho más pequeño. Entonces, esto también contrasta, porque los, no lo voy a, no es caso de este trabajo, pero también las mayores inversiones en energías renovables son inversiones chinas, ¿sí? Y las inversiones europeas también son las que más destacan en el financiamiento para las energías renovables. Sin embargo, pues sigue habiendo una, una grande, digamos, un, 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 mucha emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por eso yo decía que son acumulativas, o sea, no es que estén sustituyendo unas por otras, sino que están utilizando sus energías fósiles tradicionales y a la vez están utilizando las energías renovables, la generación y el consumo en ambos, ¿sí? Y aquí lo tenemos también, ¿no? El consumo, si lo vemos por consumo, pues también vemos que el aceite, el gas natural y el carbón, pues siguen siendo las energías que más se utilizan o que más se consumen, ¿sí? Y más abajo, pues tenemos la energía nuclear, las renovables y la hidroeléctrica, ¿no? Tenemos en generación por región de renovables, se ha incrementado, ¿sí? Pero como lo señalé, también se ha incrementado el consumo de las otras energías que son las tradicionales, sobre todo del año 2000 en adelante. Y esto es para, para América Latina. Como vimos en los gráficos anteriores, pues no pintaba mucho América Latina, por eso lo destaco ya de manera más particular en América Latina, quienes son los países que consumen más energía o por tipo de energía, pues siguen siendo los países con mayor crecimiento económico, como en este caso es Argentina, Brasil y México. Sí, tanto en renovables como en energías tradicionales. Y las emisiones de dióxido de carbono, renovables se dio sobre todo desde el año 2008 en adelante, ¿sí? Y son energías eólicas, es decir, del viento. Coincide con la reforma energética de ese periodo de Felipe Calderón. Algunos proyectos de energías limpias en algunos estados de la república, y bueno, después tenemos la solar, y vean cómo la biomasa continúa, ¿sí? O sea, no es que se haya transitado de una a otra, sino que se mantiene estable, ¿no? Entonces también en México, pues es acumulativo, o se está presentando de manera acumulativa, no se está sustituyendo. Y tenemos el consumo. En este lado teníamos la generación, en este lado tenemos el consumo, ¿no? También es el viento, y por el otro lado es la solar. Bien, digamos que este es como el contexto para decir, bueno, entonces no estamos hablando de transición, de una sola transición, estamos hablando de varias transiciones energéticas, por un lado, y no estamos hablando de una sustitución, estamos hablando de una acumulación, ¿no? Sigo utilizando las energías tradicionales, pero también, por otro lado, pues estoy utilizando las energías renovables. Y bueno, a partir de estas preocupaciones, de estos acuerdos, de estos mecanismos, pues surge esta categoría de finanzas verdes, ¿no? O financiamiento verde, que justamente uno de los principales objetivos es financiar proyectos que tienen que ver con la sustentabilidad, no solamente con el cambio climático, ¿sí? Finanzas verdes se engloba a todo tipo de proyectos, dentro de los cuales está el financiamiento verde, que se divide también en financiamiento verde para el clima, ¿sí? Y este financiamiento verde para el clima, pues tiene que ver con bonos verdes, con canjes de deuda, con garantías, con préstamos concesionales, con subvenciones, con donaciones, etcétera, ¿no? Todos estos mecanismos se utilizan para el financiamiento verde para el clima, pero también están los fondos de financiamiento para el clima, ¿no? Y aquí los tenemos dentro de los cuales está el fondo verde para el clima, ¿no? Que tiene que ver o está alineado a los acuerdos de París del año 2015. Tenemos otros fondos más, fondo especial para el clima, entre otros, ¿no? La mayor parte de este tipo de financiamientos están diseñados sobre todo para países en desarrollo, ¿sí? Es decir, flujos de capital de países desarrollados hacia países en desarrollo y participan sector público, sector privado, ¿sí? Banca nacional, banca internacional, bancos multilaterales y bancos bilaterales, ¿sí? Dentro de estos fondos hay combinación, por ejemplo, en el fondo verde para el clima hay proyectos que tienen combinaciones de lo que hablaba yo arriba, bonos, canjes de deuda, etcétera, y que a su vez se combinan sector público, sector privado, etcétera, ¿sí? Y bueno, me voy a ir más rápido, si no, ya no voy a llegar al fondo verde para el clima, pero dentro de los mecanismos, pues tenemos lo que yo decía, la mitigación y la adaptación, ¿no? La primera encaminada a minimizar, la segunda a reducir las consecuencias negativas en esos espacios, en esos territorios donde ya se están viendo procesos graves por el cambio climático y bueno, este solamente es la definición, ¿qué es el fondo verde para el clima? Es un instrumento de financiamiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el fondo más grande del mundo dedicado exclusivamente a abordar el cambio climático como un vehículo importante para alcanzar estos objetivos, ¿de acuerdo? Esta es la parte histórica que me la voy a pasar y voy a la parte de México, ¿sí? ¿Cómo estamos en México? En México hay 50, más bien en América Latina hay 56 proyectos que está financiando el Fondo Verde para el Clima, ocho están en México, ¿sí? Seis son privados y solamente son dos de carácter público, ¿sí? De este total de financiamiento, el 64% de ese financiamiento está en estos dos públicos y el 36% está en estos privados, ¿sí? Aquí tenemos, dentro de los privados, tenemos aquellos que son dos de adaptación, tres de mitigación y uno que es transversal, es decir, que incluye tanto adaptación como mitigación, son de, son este, el primero es de tamaño mediano, grande, y los otros son de grande y pequeño, esto tiene que ver con los recursos, ¿sí? Que se están financiando y en los públicos tenemos dos transversales que uno es grande y otro es micro y el riesgo es bajo, en los públicos el riesgo es bajo, en los privados el riesgo es medio, ¿sí? ¿Cuáles son los proyectos estos? Que no los voy a señalar cada uno porque me voy a tardar más, pero, ¿quiénes están invirtiendo en estos proyectos? Porque cabe señalar que el Fondo Verde para el Clima no financia de manera directa, sino que utiliza instituciones financieras para bajar los recursos y estas instituciones tienen que estar acreditadas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de México solamente dos instituciones están acreditadas para bajar estos recursos, es el caso de NAFIN y Fondo Nacional de la Conservación que está aquí abajo, ¿sí? Son dos nada más las que están acreditadas. Las demás que vemos aquí pues son instituciones financieras, ¿no? De capital, que algunas pues de alguna manera están utilizando otro tipo de apalancamiento, instrumentos financieros, lo que yo decía, Bonos, canjes de deuda, etcétera. ¿Cuáles son las desventajas en términos generales ya para ir cerrando del Fondo Verde para el Clima? Una, que no son financiamientos de manera directa, ¿no? Sino que tienen que bajarse a través de estas entidades, este, y que de alguna manera pues va más hacia los bancos multilaterales, las agencias, los bancos privados, etcétera, ¿sí? Aquí también la importancia que se le ha dado a este fondo es más hacia el sector privado más que hacia el sector público, ¿sí? La mayor parte del financiamiento tiene que ver con energías eólicas, ¿sí? Con hidroeléctricas, así como con la eficiencia de energía principalmente. Por ejemplo, cuando hablamos de servicios ecosistémicos de reforestación, generalmente van hacia proyectos que crezcan como tipo monocultivo, es decir, no que sean endémicos de la región, ¿sí? Y esto pues, bueno, también tiene consecuencias sobre la biodiversidad y esto pues genera conflictos socioambientales, ¿sí? Digamos, en los territorios donde de alguna manera algunos de estos proyectos se han implementado. ¿Cuáles son las limitaciones en México? Ya como conclusiones, pues lo que vimos, ¿no? Realmente son muy, se supone que desde 2015 están los Acuerdos de París, el Fondo Verde para el Clima es mucho antes, desde 2010, sin embargo, solamente hay seis proyectos. ¿No? Algunos de estos cuando estaba revisando todavía no se implementan, o sea, están aprobados pero no se han implementado, ¿no? Y no están aprobados en su totalidad del financiamiento sino solamente una parte, ¿no? Los seis que son privados pues son de riesgo intermedio, ¿sí? No son de riesgo bajo por el tipo de financiamiento, ¿sí? Y, bueno, se visualiza que aún es incipiente, la mayor parte de las entidades que están bajando estos recursos son externas y solamente NAFIN y Fondo Nacional de la Conservación utilizan, que son instituciones de, pues, más de desarrollo de México, son las que de alguna manera están acreditadas para bajar estos recursos. Y ya termino, muchísimas gracias. bien, y pues me toca presentar a la siguiente ponente, a los siguientes ponentes más bien, en este caso a la doctora Miriam Sosa, voy a dar su semblanza para que continúe con su presentación, ella es doctora en Economía, maestra en Ingeniería y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, y miembro numerario de la Academia de Ciencias Administrativas. Pertenece al equipo editorial de la revista Investigación Económica, es árbitro de revistas especializadas y reconocidas a nivel internacional, tales como Revista de Contaduría y Administración, Revista Mexicana de Economía y Finanzas, Revista de Investigación Económica, Revista Estocástica, Finanzas y Riesgo, y Frontiers in Finance and Economics. El doctor Edgar Ortiz es profesor titular C definitivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, doctor en Finanzas y Negocios Internacionales, Universidad de Wisconsin-Madison, estudios de posgrado en estudios latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro vitalicio, Academia de Ciencias Administrativas, miembro de varios cuerpos colegiados, miembro de la Comisión Evaluadora del ESNI, y miembro de la Comisión Revisora, también del ESNI, Comisiones Dictaminadoras, Administración Pública, Sociología, Instituto de Investigaciones Económicas, miembro de la Comisión PRIDE, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y miembro Comité Académico, posgrado en Ciencias Políticas. Entonces, le doy la palabra a la doctora Miriam. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, y bueno, muchas gracias también a los organizadores por la oportunidad de presentar una vez más en este seminario, el cual me parece que es muy interesante e importante para muchas y muchos de nosotros, porque nos permite, una, estar siempre actualizados y siempre abrirnos hacia nuevas temáticas, o sea, temáticas que son innovadoras o que están justamente en este momento desarrollándose, al menos de manera personal, siempre me implica abrir mis horizontes y buscar nuevos conocimientos, en este caso, bueno, lo que tiene que ver justamente con las finanzas sostenibles, lo cual es bastante interesante e importante, sobre todo, pues para, en el contexto actual y para nuestros países. Así, bueno, pues, esta presentación es derivado de un artículo que estamos desarrollando la doctora Alejandra Cabello, el doctor Edgar Ortiz y una servidora, Emiliano Sosa, ambos han sido mis amigos, maestros y estoy eternamente agradecida con ellos por todas las enseñanzas. Así, bueno, el objetivo es analizar, primero vamos a conceptualizar un poco, contextualizar qué es lo que ha estado ocurriendo a nivel global en los últimos años y cómo es que en este contexto se vuelve especialmente importante el tema del financiamiento, que tenga un carácter pues más humano, por así decirlo, y en el cual incorporemos categorías que no tengan solamente que ver con cuestiones económicas y financieras. Así, bueno, lo que también se plantea como una especie de hipótesis es que este tipo de mecanismos de financiamiento que están en este marco de las finanzas sostenibles son una alternativa que puede permitir paliar los efectos de las crisis, tanto, bueno, de las múltiples crisis que tenemos, ¿no?, social, energética, económica y financiera. Así, bueno, la motivación es que en el contexto económico actual que se caracteriza por ser de pospandemia en el que aún hay altos niveles de contagio, tenemos economías altamente endeudadas como resultado de la crisis que hubo y de toda la emergencia sanitaria, además de, bueno, una recuperación interrumpida por el conflicto bélico que se inició entre Rusia y Ucrania. Además de eso, bueno, pues, esto ha generado incertidumbre, problemas de abastecimiento de bienes que son básicos y también intermedios y de alta tecnología y ha interrumpido el flujo de las cadenas de suministro o de las denominadas cadenas globales de valor. Esto también ha generado altos niveles de inflación que cabe destacar que, bueno, esta inflación se debe a cuestiones tanto de oferta como de demanda y que, bueno, pues, yo creo que infructuosamente y de manera quizás un tanto errónea, las autoridades monetarias a nivel internacional han incrementado las tasas de interés con la intención de bajar esta tasa de inflación que, pues, ha batido récords históricos a nivel internacional. Así, bueno, pues, tenemos una crisis que ha sido decretada desde septiembre, agosto del año pasado, desde que se empezó a comentar que iban a haber un incremento sustancial y seguido y progresivo de las tasas de interés ambiental por el tema y, bueno, cabe mencionar que, si indagamos un poco más, hay varios estudios que nos dicen que la pandemia es incluso resultado de la crisis ambiental que se presenta, ¿no? Ha habido cambios importantes, estructurales y de fondo en la distribución de la diversidad o de la biodiversidad que generan también estos cambios y mutaciones en los tipos de enfermedades que pueden dar a los diferentes organismos. Así, bueno, pues, se presentan estas transmisiones de estos diferentes virus entre organismos que anteriormente, por ejemplo, no convivían o que no se encontraban en ciertos espacios, por lo cual también, pues, habrá que mencionar que podrían venir o seguir escalando estas pandemias de no atender esta crisis ambiental. Y en términos sociales hemos visto desafortunadamente una cada vez mayor fragilidad en el tejido social, se ha perdido un tema también de la estructura, creo que incluso la crisis del COVID ha abonado también a este desmembramiento o esta cuestión de desintegrar socialmente y de tener esta comunicación que al menos teníamos, ¿no? Lo vemos desde la academia, lo vemos en términos educativos, vemos que hay una cuestión en temas de salud y en temas sociales y educativos que, pues, se ha mermado de manera muy importante. Así, bueno, básicamente tenemos que las finanzas sostenibles, si las comparamos con las finanzas tradicionales, es un, bueno, para empezar es un tema muy amplio, eso lo hace bastante interesante porque, bueno, por un lado se tratan de incorporar categorías que anteriormente no se incorporaban en las finanzas tradicionales como es el caso de las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales y esto le impone retos importantes a las finanzas sostenibles, ¿por qué? Bueno, para empezar porque es muy complicado medir los efectos sociales y los efectos ambientales, las metodologías que apenas se están desarrollando, pues, tienen importantes áreas de oportunidad que creo que también es algo interesante y, bueno, también el tema de la regulación y de la supervisión de agentes terceros o externos que tengan una vigilancia que sea constante sobre los protocolos y las certificaciones que se deben de seguir para poder considerarse a un instrumento o a un fondo o a los mecanismos que ya nos comentaba la doctora Bania como sostenibles, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que lo que podemos encontrar dentro de las finanzas sostenibles? Tenemos la parte ambiental, la parte social, la parte económica y algunos otros objetivos de desarrollo sustentable que son los que también se mencionaban en la ponencia anterior y dentro de esta parte medioambiental vamos a tener que hay varios instrumentos que van a estar relacionados con la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y a otros medios ambientales. La agenda de esta investigación es, bueno, presentar el contexto económico a nivel global que se tiene en donde, bueno, está caracterizado básicamente por alta inflación, las alternativas de política monetaria que se han presentado, los retos que están hoy en día en términos de crédito e inversión y los riesgos y desafíos que presentan sobre todo las economías emergentes y el desarrollo. Así, bueno, después introducimos a los bonos temáticos como parte de este esquema de finanzas sostenibles, definimos los tipos de bonos temáticos que hay y sobre todo hacemos un hincapié en cómo han evolucionado los bonos verdes y los bonos sociales para poder paliar estos efectos de las crisis simultáneas que hemos mencionado. Igualmente, bueno, al final hacemos algunas reflexiones finales y vemos, bueno, también qué tantas ventajas o desventajas habría con estos mecanismos. Bueno, en cuanto a crecimiento económico, todos sabemos que ha habido un importante efecto de la crisis en el año 2020 y que, bueno, obtuvimos un rebote en crecimiento en el año 2021 y, bueno, esta recuperación, como comentábamos, se vio interrumpida por los anuncios en los incrementos en las tasas de interés así como por el que ha estado escalando el conflicto bélico entre los países antes mencionados. Esto ha generado que cada vez que abrimos las páginas de los organismos multilaterales o de los organismos locales tenemos ajustes hacia la baja en todas las expectativas de crecimiento económico. Así, bueno, pues se pronostica que la economía mundial crecerá un 1.7% en 2023, 2.7% en 2024 y que, bueno, va a haber un ajuste de perspectivas a la baja durante el 2023 para el 95% de los países desarrollados y casi tres cuartas partes de los países emergentes. Bueno, aquí vemos algunas gráficas justamente que nos muestran estos efectos que ha habido y, bueno, principalmente, bueno, vemos que las economías avanzadas también no se ven nada favorecidas en términos de crecimiento y que, bueno, hay cierta esperanza o cierta expectativa positiva de que haya un, pues, una recuperación a partir de estas medidas monetarias. No obstante, bueno, pues también sabemos que mientras siga existiendo una alta incertidumbre y sigue habiendo una interrupción de el suministro de recursos estratégicos clave como los que vemos aquí, el tema de los energéticos, las mercaderías agrícolas o los metales y, bueno, que mientras también siga habiendo volatilidad en estos mercados tanto como en los mercados financieros, pues es muy complicado que se controle la inflación. Cabe destacar que, bueno, si tomamos en cuenta los índices del precio al consumidor en los diferentes tipos de países, vemos que las economías más afectadas son las economías emergentes y las desarrolladas porque su canasta o su consumo mayormente se concentra en este tipo de activos o este tipo de bienes que son los que están sufriendo cada vez un mayor incremento en los precios. Esto, bueno, ha tenido muchos problemas sobre todo para los estratos socioeconómicos más bajos y ha generado, bueno, que haya cada vez un mayor incremento de los niveles de pobreza pero también de pobreza extrema en regiones como América Latina, Asia y África Subsahariana. Bueno, se ve que la inflación cerró en 2022 con un 7.6% histórico a nivel mundial, en el 2023 espera que sea de 5.2% y en el 2024 de 3.2%. Bueno, ya comentábamos que en efecto desesperado los bancos centrales de referencia a nivel internacional han estado incrementando de manera importante y de manera histórica las tasas de interés. Si vemos este gráfico de cómo se han ido incrementando las tasas en estos episodios por así decirlo más complicados en la economía a nivel internacional, vemos que solamente son comparables con los incrementos que se dieron en mayo de 1979 y en diciembre de 1972. Básicamente en los últimos 40 años no hemos tenido este tipo de reacción de política monetaria. Otra cosa importante es que, bueno, vemos cómo es que la tasa de la FED que es el referente a nivel internacional pasó de 0.8% en enero a 4.1% en diciembre del mismo año. Esto, lo que ha estado generando, bueno, es que sube la tasa de interés base y hay un efecto de recolocación o reasignación de activos en los portafolios. Genera que los diferentes inversionistas internacionales lo que hacen es retirar sus posiciones en acciones y las pasan a bonos porque están obteniendo un mayor rendimiento. El problema de esto es que se generan caídas en las bolsas de valores y en algunos otros mercados incrementando esta incertidumbre y haciendo que los incrementos en las tasas de interés pues no sean esteriles pero que sí tardan mucho más tiempo en permear a la economía real. Otra cosa que es importante es que también bueno, se está generando que se encarezca el crédito y al encarecer el crédito entonces bajamos la actividad económica, se baja el PIB, el producto, los niveles de desempleo incrementan y tenemos también importantes presiones en términos cambiarios. Eso lo vemos sobre todo en América Latina. Cabe destacar que México ha estado fortalecido al menos su peso durante estos últimos periodos y bueno, eso sobre todo se debe al tema del petróleo de las exportaciones además de eso el tema de las remesas y bueno, pues lo único que preocupa hoy en día por ejemplo en el tema de México haciendo un pequeño paréntesis es que de repente ocurra algún hecho o algún fenómeno y pues esta presión artificial que se tiene sobre el peso pues se desvanezca y que de repente haya un rebote de manera importante bueno esto de las depreciaciones cambiarias tiene y del incremento en las tasas de interés en un contexto en el cual tenemos economías que están altamente endeudadas por haber atendido la crisis del COVID genera que pues tengamos economías emergentes y desarrolladas con grandes déficits fiscales y bueno que esto cuando estoy altamente endeudado tengo una muy mala calificación crediticia y aparte de eso suben las tasas de interés y se deprecia mi moneda entonces bueno pues el incremento en los costos financieros se vuelve muy importante y una carga impositiva que deja cada vez menos espacio fiscal para los diferentes economías entonces bueno ahora los recursos ya no se destinan a cuestiones de salud a cuestiones de educación a cuestiones sociales sino estamos destinándolas a el incremento en los costos financieros y el pago de la deuda ¿cuáles son los retos y desafíos que se presentan en este contexto? bueno que hay efectos de la desesteleración económica sobre todo para los más desfavorecidos el ingreso per cápita crecerá entre 2023 y 2024 en 1% menos que el promedio de la última década eso es bastante grave si consideramos que de todas maneras habíamos tenido crecimientos per cápita muy pobres en las regiones de países emergentes y desarrollados esto nos lleva a un incremento de la pobreza extrema y particularmente eso se traduce en los países emergentes y en economías desarrolladas en creciente fragilidad y violencia empeoramiento de la situación económica fragilidad de sistemas de salud ante nuevas enfermedades lo estábamos viendo por ejemplo en África con el ébola o con la viruela acímica escaso espacio fiscal para atender ciertas necesidades y para cualquier shock que se llegue a presentar en el mediano o largo plazo reducido financiamiento y altos costos de este y un atraso y rezago educativo y tecnológico que se ha heredado durante varias décadas las amenazas latentes son un incremento de tensiones geopolíticas problemas para asegurar aprovisionamiento de alimentos contagios por COVID y nuevas enfermedades y los efectos del cambio climático esto nos lleva a de manera complementaria a las gráficas que veíamos anteriormente que si vemos el número de eventos por año que se presentaron entre la década de entre los años 1992 al 2006 y lo contrastamos contra el año 2007 al 2021 vemos que sobre todo para la región la región del este de Asia y Pacífico a la América Latina y África Subsahariana hay un incremento muy importante de este número de eventos catastróficos naturales otra cosa importante es que para América Latina y el Caribe esto tiene altos costos porque tenemos países con muchos recursos y de los países más megadiversos a nivel internacional megabiodiversos lo cual genera que los costos en el caso por ejemplo de América Latina lleguen a ser del 6% del PIB anual lo cual es bastante considerable bueno ahora vemos la parte de los bonos temáticos como alternativas de financiamiento y solución a estas crisis paralelas básicamente estos bonos temáticos como ya hemos comentado nos estarían ayudando a paliar los efectos que se tienen de las crisis y bueno estarían ayudando a ejecución de proyectos aumento de la inversión productiva fortalecimiento de la inversión y aumento en el comercio más y mejor empleo si es que estamos tomando en cuenta que haya incorporación de cuestiones sociales en todas las certificaciones son todos los elementos que se estén considerando al valor este tipo de instrumentos bueno son instrumentos de deuda que son regulados y que cumplen con ciertas características van a estar destinados a ciertos tipos de proyectos los cuales van a estar determinados a priori y van a tener ciertos criterios de elegibilidad son la compañía que los va a estar emitiendo define el marco de especificaciones pero deben de ser verificados por un tercer independiente al igual que otros instrumentos pues también están sujetos a calificación crediticia y los recursos solamente van a ser destinados para los tipos de proyectos que se hayan definido y finalmente bueno el emisor se compromete a reportar los impactos generados que bueno todos estos son sujetos de medición por ejemplo el número de emisiones o la mejora en la situación social o la mejora también en términos por ejemplo de inclusión de los diferentes tipos de bonos temáticos que existen tenemos los bonos verdes que van a estar dirigidos a proyectos que ayudan a la generación de impactos ambientales positivos y que pueden apoyar para la mitigación del cambio climático protección de ecosistemas o algunos otros tenemos bonos sociales que tienen que ver con beneficios en este sentido como temas de microcréditos apoyo a víctimas ruralidad conflicto y discapacitados entre otros los bonos de género que son una subcategoría de estos bonos sociales que ocupan estos esfuerzos para la inclusión de género los bonos de COVID que se hicieron muy pues muy famosos justamente en la pandemia y que se esperaba que cayera su pues el auge que había alrededor de ellos no obstante se ha mantenido han apoyado este tipo de bonos a paliar justamente los efectos de la crisis por la pandemia del COVID y todos los gastos que se generaron en términos sanitarios de salud y sociales los bonos sostenibles que van a tener un porcentaje verde y un porcentaje social incluidos en el mismo instrumento los bonos azules que van relacionados a recursos hídricos y los bonos naranjas que tienen que ver con cuestiones culturales de recreación y de pues fomentar el entretenimiento y bueno también la mejora social pero en términos como más lúdicos bueno en esta gráfica vemos como es que ha incrementado el mercado global de bonos temáticos y bueno vemos que sobre todo en el año 2021 de manera muy relacionada con la recuperación y con las necesidades que se atendieron durante la crisis hubo un incremento muy importante de hecho en el año 2021 es cuando casi se duplicó la inversión que se tenía en este en este mercado en cuanto a miles de millones de dólares algo muy importante es que como se comentaba previamente el sector privado es el principal emisor de este tipo de instrumentos y bueno muchas de las motivaciones tienen que ver con que se impusieron ciertos impuestos y ciertas regulaciones sobre todo a la generación de de las partículas de dióxido de carbono entonces con este objetivo de descarbonización que ya se comentaba también anteriormente es que se generaron muchos de este tipo de bonos y en algunas economías como la colombiana por ejemplo se permite que se pague estos impuestos y estas multas no solamente en términos monetarios sino a partir de la participación en este tipo de instrumentos en los países emergentes y en desarrollo es mucho menor la inversión que se tiene una de las críticas que se hace es que es bastante complejo emitir este tipo de bonos por todos los mecanismos que acabamos de mencionar por el tema de las certificaciones por el tema de los observadores terceros y por el tema también de las calificaciones crediticias no obstante bueno también ha habido un incremento muy importante como se observa en la gráfica del año 2020 al año 2021 que bueno se multiplicó casi por cuatro alcanzando una inversión de 182 mil millones de dólares si lo vemos por tipo de emisor vamos a ver que principalmente las empresas financieras son las que están invirtiendo ahí en este mercado después las corporaciones de menor manera los la deuda bueno de tipo soberana y bueno de otro tipo de nivel en términos gubernamentales que son subnacionales un 8% y finalmente proyectos de 1% específicamente los bonos verdes fueron el primer tipo de instrumento que se inauguraron en este mercado de bonos temáticos en el año 2008 y bueno han acumulado ya un bueno ya vimos algunos de los datos son un componente integral de estas finanzas verdes que ya se comentaban previamente y bueno aquí el principal objetivo es financiar o refinanciar proyectos relacionados con activos sostenibles o socialmente responsables en áreas como instalaciones renovables eficiencia energética transporte limpio gestión responsable de los residuos por mencionar algunos de ellos y bueno lo que se ve es que el mercado está liderado de manera regional por la parte europea no obstante Estados Unidos es el principal emisor en este tipo de instrumentos seguido por China en cuanto a los bonos sociales son instrumentos igualmente renta fija y bueno algunos de los ejemplos para lo que se ocupa son para infraestructura básica por ejemplo agua potable saneamiento y energía que son estos como considerados derechos básicos acceso a servicios esenciales como salud y educación vivienda creación de empleo seguridad alimentaria y empoderamiento socioeconómico el monto el monto ha sido mucho menor que el que se ha desarrollado para bonos verdes pero ha tenido un auge importante a partir del COVID-19 este tipo de bonos son preferidos a otros porque en el caso de los bueno una porque en algunos países tienen ciertas exenciones o ciertos beneficios fiscales además de eso bueno la exposición al riesgo es menor y permiten que haya una diversificación dentro de los portafolios bueno ya para terminar nuestras reflexiones finales serían que son los bonos temáticos serían una alternativa que podría apoyar a sobreponer estas crisis paralelas que se han estado desarrollando en los últimos años hay que reconocer que también existe un riesgo derivado de este tipo de instrumentos es bastante complicado y complejo su su emisión no obstante también podría haber conflicto de intereses o podría haber simulaciones de ciertos actores como ya se ha visto en crisis anteriores en el caso de las calificaciones crediticias por ejemplo y bueno que la política fiscal es clave para promover este tipo de mercados a través ya sea de cobro de impuestos y multas que puedan pagarse con algunos tipos de proyectos además de eso bueno el tema de la regulación y supervisión financiera se ha comentado ya que dentro de Basilea se estaba pensando en incluir además de tener reservas en activos líquidos de alta calidad que también fueran en ASG que son este tipo de instrumentos que tienen que ver con cuestiones ambientales sociales y de gobernanza y bueno aquí algo muy importante es que existen retos importantes y creo que tenemos mucho que hacer para poder incorporar estos y para poder promover también en diferentes mecanismos que tengan que ver con la regulación y supervisión de cuestiones sostenibles la evaluación en términos financieros y sociales y ambientales de este tipo de instrumentos y en general pues también ver qué tipo o en general otras alternativas u otros instrumentos que pudieran servir de manera complementaria a los que ya se han generado muchas gracias muy bien pues con esto terminamos la mesa no sé si existiera algún alguna pregunta algún comentario por parte del auditorio bueno para para Miriam la pregunta es respecto a este tipo de bonos si existe un mercado secundario y si es así que tan importante digo pensando pensando mal como siempre pues sabemos lo que suelen hacer y me llamó la atención que gran parte de los inversionistas son instituciones financieras y usualmente al menos el modelo que tienen las instituciones financieras es comprar este tipo de instrumentos para después paquetarlos venderlos o sea como que empiezan a hacer este tipo no sé si existe todavía no o está mucho mejor regulado bueno pues sí existe un mercado secundario en realidad yo creo que la dinámica con respecto a otro tipo de instrumentos financieros en cuanto a especulación y otro tipo de cosas que pueden mueven este esquema de financiarización que tanto se ha criticado no 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 son ajenos a eso desafortunadamente básicamente lo que cambia es que cuando tú revisas la información que se tiene que presentar en por ejemplo así como lo hacen en estados financieros ahora ya no haces un estado financiero que tenga que ver solamente con cuestiones económicas o flujos de efectivo que tengan que ver con eso sino más bien incorporas otro tipo de valores el número de emisiones que tienes el beneficio social que estás y lo tratan de medir pues un tanto imperfectamente a través de diferentes mecanismos esa sería como la parte positiva pero no escapa ni al mercado secundario ni tampoco a la especulación ni tampoco a todo lo anterior y pues también en parte hay mucha crítica por eso porque lo que se dice es que pues al final también es deuda entonces el hecho de que sea deuda pues habría que tomarla con mucha precaución porque siguen imponiendo una carga fiscal para los en el caso de los estados o para las instituciones financieras pues una carga de endeudamiento buenos días igual muy rápido la pregunta que va un poco dirigida a lo que decía César respecto a tenemos todos los antecedentes de cómo funciona más o menos el sistema financiero pero para este caso hay como una especie de control de qué tanto realmente aterrizan en proyectos que tienen que ver con la regulación se emiten y qué tanto se van aterrizando cómo se van vigilando para que realmente ocurran y no simplemente se creen ahí y lo otro tengo yo la impresión es la pregunta de que justo en este momento saliendo de la pandemia o en el momento que estamos digamos en la escala mundial como que hay un problema porque a lo mejor si se les dan ciertos beneficios fiscales los países no están ahorita en comisiones de dar ciertos beneficios fiscales entonces cuáles podrían ser otras salidas que no sea simplemente llevar al sistema financiero sí entiendo que la pregunta es amplia pero bueno o sea justo pensando o tratando de pensar eso no creo que una de las cosas que sí les alaban mucho pero que también es un doble filo es que en esta ocasión sí hay mucha regulación al menos en las cosas que se tienen que medir entonces todo es como medible y como comprobable no obstante yo creo que siempre la regulación la academia y demás va muy rezagada con respecto a lo que realmente pasa en la práctica por ejemplo si vemos cuando haciendo una analogía con lo que pasó con DuPont y el Teflón pues estaba regulada cierto tipo de sustancias no obstante hay sustancias que apenas se están creando o generando y que no sabemos qué efectos podrían llegar a tener entonces pues yo creo que solamente de manera parcial se pueden medir y certificar ciertas cosas de las que se tienen conocimiento y yo creo que de las que se cree que son como las más importantes hasta el momento no obstante pues yo creo que hay otras cosas que están circundantes que no podemos medir o que la regulación ni siquiera está consciente más que la gente que está involucrada o las empresas que están involucradas directamente con eso yo creo que una manera de poder un poco darle la vuelta a eso es tanto la estrategia que también tiene China de vincular mucho a las universidades con las empresas de tal forma que tienes académicos e investigadores que están inmiscuidos o que están en la parte tanto de investigación desarrollo pero que también pueden estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo dentro de la empresa sin que esa empresa les esté pagando directamente esa sería una manera que se me ocurre y de lo otro pues yo también he estado pensando creo que es la pregunta de los 455 mil millones de dólares cómo financiarnos en un espacio tan reducido con tantas unas tasas de interés tan altas y cuando justamente pues la parte financiera le busca dar la vuelta a todo lo nuevo que sale porque tienen los instrumentos para poderlo hacer y que se me ocurra pues no creo que más bien creo que lo que está funcionando quizás son alternativas más pequeñas o locales lo que están haciendo las comunidades a través de economía solidaria el tema por ejemplo de consumir lo que internamente el mercado está generando pero a gran escala o como se comenta industrializadamente no se me ocurra honestamente nada pero seguiré pensando gracias este bueno con respecto a la regulación que preguntabas de hecho yo creo que aún es muy incipiente recientemente el banco de pagos internacionales sacó un estudio se llama el cisne verde acerca de cómo poder ir incorporando esta cuestión de las finanzas verdes o de la economía verde al sistema financiero global y pues no es tan sencillo porque dentro de este estudio señala que hay riesgos por un lado de transición y riesgos físicos o sea tanto el hacer la transición o la famosa transición causaría riesgos por el tipo de políticas que se tendrían que generar y modificar sobre todo en aquellos países que son muy dependientes energéticamente de otros está pasando con Europa con el conflicto Rusia-Ucrania que Europa dependía mucho de Rusia en la cuestión energética y pues está regresando otra vez a la cuestión de las energías fósiles incluso la energía nuclear entonces y por el otro lado también si no haces esta transición o si no tratas de modificar el financiamiento para hacer una producción más limpia pues lo que puede pasar es que estos eventos climáticos que estamos viendo con mayor intensidad pues también afectan de alguna manera al sector financiero a los bancos a los seguros a los activos a los hogares entonces realmente estamos como ante un un paradigma que pues es complejo de repente decir pues las soluciones por acá o las soluciones por acá lo que existe es está viendo esto regreso a los impuestos regreso a la energía nuclear y regreso a la energía convencional más que efectivamente la transición energética es un comentario nada más adicional bueno yo sí tengo una pregunta para mi compañera rapidísimo el índice de riesgos climáticos que nos presentaste en un mapita ¿qué aspectos incorpora? justamente estas justamente estas situaciones climáticas que pasan o estas inundaciones la pérdida de biodiversidad los incendios está construido en función de digamos de eso de esos aspectos bueno yo sí tengo una pregunta que quizás una más que si son necesitas individuales que están en el mundo sería muy interesante cuando cuando se se mantira ¿cuáles son los miembros? ¿cuáles son los miembros? ¿cuáles son los miembros? sí efectivamente es el tema de aseguradoras fondos de pensiones y sobre todo porque se están yendo con estos fondos que ahora les están llamando ESG que están cumpliendo con ciertas normativas que también yo creo que son muy incipientes porque bueno si analizamos por ejemplo el IPC ESG que es pues casi una copia ¿no? es el 60% 70% de las empresas que cotizan en el IPC normal del 35 entonces pues básicamente lo hacen por exenciones fiscales por cuestiones de pues como de obtener ciertas certificaciones o avalarse por algún otro tipo de inversionistas pero pues en realidad quizás haya como ciertas maneras en las que logran esos objetivos o esas certificaciones pero pues no es que del todo estén destinando todos los recursos sanos gracias gracias